¿Qué es la formación profesional dual? 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 Moda y Community Manager Lidia Cruz, pudimos hacerle un asesoramiento en temas de redes sociales y también escaparetismo y visual merchandising a varios establecimientos de la localidad e incluso algunos de ellos se quedaron sin poder cubrir porque no teníamos alumnos suficiente para poder hacer ese tipo de actividad. Entonces, para nosotros fue un proyecto muy innovador, fue un proyecto pionero aquí en la provincia de Jaén, de los pocos que fueron seleccionados, entonces estamos muy satisfechos por los resultados. Los objetivos se consiguieron al cien por cien y los resultados a la vista está, que nuestro alumnado confeccionó a trezo y montaron escaparates durante la Navidad. El segundo premio de ellos que convocó los premios de escaparatismo en la Cámara de Comercio, precisamente fue montado por alguno de nuestros alumnados y también estaba previsto llevar a cabo los escaparates de las fiestas ibero-romanas, que actualmente estamos viviendo esta época, pero que por las circunstancias no se pueden llevar a cabo y no se llevaron a cabo el curso pasado, pero que también lo iban a llevar. Y también asesoraron en temas de redes sociales a esos establecimientos. Entonces, lógicamente la experiencia de nuestro alumnado fue muy fructífera, muy gratificante y para nosotros ese compromiso con la ciudad y con el sector económico productivo es vital, porque la FP se nutre de alumnos que luego van al sector económico y social y que nosotros estamos preparando. Para nosotros es vital esa relación y esa sinergia entre la empresa y el centro educativo. Trabajamos en ello, seguiremos trabajando para que sea así y lo que queremos darle continuidad a este proyecto tan innovador y que tanto fruto está teniendo. Y más en las circunstancias que actualmente está viviendo Linares, que creemos que somos también un impulso, esta formación profesional de comercio y marketing, un impulso a este sector tan castigado como está siendo el de Linares, el sector del comercio. Pero que no cabe duda que estoy convencida que gracias a nuestros alumnados, a nuestro ánimo, que pueden llegar a revitalizar lo que siempre ha sido Linares, un eco y un hito en el sector comercial. Sí, efectivamente. Mira, en total fueron alrededor de unos 30 alumnos los que participaron en este proyecto, Aprendiendo con la empresa, con el título en este caso de Cástulo, Comercio y Progreso. Y sí que salieron alumnos con lo que queríamos también darle esa proyección luego para que la formación en centro de trabajo pudieran realizarla. Y algunos de ellos se quedaron en ese establecimiento y en esa empresa haciendo su formación práctica. La verdad que sí, que ha tenido bastantes resultados y la aceptación de la empresa ha sido bastante buena. Gracias. 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 Gracias.